¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Con las palabras yo voy en avión, tú no Porque tú no eres na' bueno Tú vas en un avión en las batallas Porque tu compañero cre está controlado por tuero El controlador o no En esta batalla el controlador del rap soy yo Del hip hop, lo demuestro siempre No necesito ni tengo las ganas de verte En serio te veo rapear y es triste En serio puta mazo de triste A este le tiene enganchado el tuero A ti los raperos que hacen tops que no existen Así que no me seas tan malo Que tú no eres bueno, es una ronda de regalo Y de hecho te lo digo Que tú eres un cazurro, eres Winnie Y le han quitado la miel a este burro Le han quitado la miel a este burro Se las estás dando, espera que te zurro El tuero lo estás haciendo y ahora distribuyo mi fistruyo Me cago en todo, tu patrullo, la chupas you know Claro que sí, entonces creo que eres demasiado lamentable Se descojona y encima me va a contar chistes Del que todos dicen que bueno y rima tres veces con triste Rima tres veces con triste, pero se lo recuerdas Porque eres el típico que come del alpiste Por eso rapeando lo tuyo sí que es más triste Porque estás intentando jugar aquí al despiste Pero yo no estoy despistado hermano Por eso te lo cuento Mientras rapeo y te lo rezo Te piso el cabeza Y después con tu boca me tropiezo Con tu boca me tropiezo El que rima con triste tres veces Y el que con cabeza se inventa la palabra Porque no sale nada No tiene otra forma de ganar las batallas De llevarse el dinerito para luego irse a cenar Y ahora luego al M que le tienen que adoptar ¿Por qué tienes que hacer eso subnormal? Si en la batalla se has dejado claro que no tienes rap Escúchame tío, te has metido en un lío Tenías a tus chavales y ahora son los míos Escúchate reviento, si quieres date atento Si os ganamos con mierda, el problema es vuestro Esto es lo que hago y lo siento Sed de sobra que te empalago De hecho te ejecuto y te dejo de luto Buscas un contrato, yo el truco pa'l mago El truco pa'l mago pero no te sale Tienes demasiadas cartas y con ellas te lías ¿Qué te crees real? Claro que no, son bestias y por eso a la mierda te irías Espera, no me rayen y me hagas gestos raros Te has visto que eres malo y demasiado retrasado Te veía desde lejos y encima se ha motivado Pero entrando que ha ganado con la coherencia ha bajado Su coherencia no baja en el panorama Porque es de los que sabe rapear y escupir cosas claras Por eso el rapeando se desmarca Hablas de las cartas y él te hace un corte de mangas Joder, tío Vale, pues me tiro dos Eh, yo cabrón no sé que rapear ni decirte nada Pero hermano yo la suelto improvisada ¿Qué cojones hablas del rap tú mi pana? Yo tengo más temas sentidos que tú batallas que estén grabadas Por eso te lo digo, me mantengo invicto Cuando empezaste a rapear yo ya estaba con un micro En un parque con la litro Reventando a mataos como tú, rapeando estando invicto ¡Rapiendo!